En Grecia, 12 personas están desaparecidas y dos continúan atrapadas en un ferry que se incendió en Grecia, mientras navegaba rumbo a Italia este viernes, según informó el servicio de guardacostas griego tras el rescate de decenas de pasajeros y miembros de la tripulación. La Guardia Costera Helénica informó que en total 239 pasajeros y 51 miembros de la tripulación habían estado a bordo del Euroferry Olimpia de Bandera Italiana y que la mayoría había subido a las embarcaciones de rescate que los trasladaron al puerto en la isla de Corfú, donde les esperaban las ambulancias. Un video colgado en el sitio web de noticias griego Prototema muestra el ferry de 183 metros en llamas y envuelto en enormes columnas de humo. Por los altavoces se escuchaba May Day, el incendio cuya causa se desconoce se produjo sobre las 4 y media de la madrugada.